La bienvenida a esta muestra itinerante que un poco refleja el trabajo hecho por los 38 espacios de memorias y los dejamos invitados y vamos a comenzar Esta muestra tiene 119 siluetas que pertenecen también a la Operación Colombo y la idea que tiene esto también es mostrar los paneles que reflejan un poco la historia entre el pasado y el presente La muestra completa se llama Montaquis Comunicacionales del Pasado y del Presente y refleja también la historia de la Operación Colombo en diálogo con el caso Borro Ahora las vamos a dejar con la Presidenta de la Organización Comunitaria Funcional de Londres 38 Casas de la Memoria, Erika Génez Hola, buenas tardes Como dijo Daniela, les damos la bienvenida al lanzamiento, a la inauguración de esta muestra que tendrá una itinerancia bastante importante por distintas comunas y distintos museos Esta muestra, Montaquis Comunicacionales del Pasado y del Presente tiene como objetivo, entre otros, resignificar la memoria, darle un sentido, no memorizar por memorizar sino reflexionar respecto de qué va pasando con prácticas que tenemos que ir erradicando a través de la denuncia, como un elemento, pero también a través de la movilización Esta operación, Operación Colombo, inserta en la Operación Cóndor que era la coordinación de los distintos gobiernos del Cono Sur, dictatoriales y en consecuencia los organismos de inteligencia de todo el Cono Sur en este caso, liderada por Latina, que monta todo un aparataje comunicacional para finalmente responder negando, mintiendo, de manera burda respecto de las personas que en ese momento estaban detenidas y que se encontraban desaparecidas había habido una denuncia bastante importante en el internacional, de parte de los familiares de personas que fueron detenidas junto a las personas que estaban en un estado y para responder a esa denuncia y a esa dificultad que les planteaba al gobierno dictatorial se monta esta operación con, por supuesto, liderazgo de la DINA pero con la participación de todos los organismos de inteligencia del Cono Sur principalmente vimos que aparece una lista primero en Brasil, pero también en Argentina hubo, por supuesto, participación de embajadas, consulados es decir, había todo un aparataje al servicio de un montaje para borrar y para mentir respecto de lo que había pasado con las personas que habían sido detenidas y que se encontraban desaparecidas este montaje, por supuesto, que en Chile tuvo la complicidad activa de la prensa con titulares que probablemente muchos, muchas conocemos ya de la tercera que pone fuertemente que se matan me parece que en la tercera que se matan como ratas vidistas no ha habido realmente hasta la fecha a pesar de, o bien que ha habido gran movilización de denuncia de estos hechos tanto en tribunales no ha habido hasta hoy justicia realmente respecto de estos casos no ha habido de parte de la justicia una condena a la prensa y a los periodistas que participaron activamente en dicho montaje esa impunidad que se mantiene hasta hoy ha permitido a lo largo del tiempo que montajes comunicacionales se sigan repitiendo durante la época de la dictadura estuvo entonces esta operación Colombo pero también estuvo falsos enfrentamientos posteriormente y hasta hoy día muchos montajes respecto de la causa del pueblo mapuche notablemente en el verano un montaje respecto de los incendios y pocas posibilidades hay entonces de tener la misma apertura en la prensa para denunciar dichos montajes y por supuesto conocido y fue muy público el montaje de la operación Salamandra conocida como la operación Bombas como el caso Bombas en donde hoy día los tribunales de justicia han condenado al Estado al gobierno o a quienes fueron parte de un montaje también de hecho con falsificaciones de firma de peritos, etc. es decir que es una situación que se repite por lo que nosotros invitamos a que en la reflexión de lo que significa este montaje podamos también ser movilizados con denuncias con distintas formas que tiene cada persona cada organización para hacer de esto algo que se conozca como una denuncia pero que no se repita la memoria por sí sola no garantiza ello por eso es que la prueba es los familiares siempre se han movilizado respecto de lo que fue por ejemplo la operación Colombo pero no ha sido garantía lamentablemente para que hechos como estos se repitan bueno los dejo entonces agradecemos como Londres espacios de memoria Londres 38 espacios de memoria agradecemos la presencia de cada una de las personas que aquí se encuentran agradecemos mucho a los representantes de las organizaciones del Museo de la Memoria de organizaciones comunales de familiares a todas aquellas organizaciones de estudiantes también y comunales que van a ser sede de esta muestra que como les dije inicialmente va a ser una itinerancia en medio de la presencia que impacta de las personas jóvenes la mayoría que se encuentran desaparecidas les invitamos a recorrer dicha muestra que ponemos aquí al paso de cada una de las personas que provoca muchísimas gracias vamos a dejar con Andrés firmo secretario de comunicaciones de la FED quien también como organización nos va a prestar su sede adelante gracias bueno hola a todos primero que nada quiero dar un saludo muy especial y un agradecimiento a los de 38 por la actividad que están haciendo y en particular porque siempre se ha planteado como una organización de derechos humanos pero con visión en el fondo con visión de recordar la memoria para ser capaces de situarla en la política de hoy en día y en las luchas actuales y no solamente como bien decía memorizar por memorizar en ese contexto esta muestra y en particular en un contexto de lucha como el que estamos viviendo con mucha fuerza desde el año pasado es fundamental porque como bien decían los montajes comunicacionales y de hecho la manipulación comunicacional sigue estando presente permanentemente el día de hoy en términos de montaje y también en términos de manipulación de esconder informaciones memorable el titular de la última noticia el año pasado cuando fuimos que eran también personas en el parque de O'Higgins y el titular de la cuarta era Camila Vallejo no quiso mover la colita o sea el juego que hacen los medios de comunicación sigue muy presente y el tener una muestra itinerante que hace explícito como esto es algo intencionado esto es algo pensado y que se mueve por muchas partes de la ciudad en particular por varias facultades de la Chile lo cual también agradecemos permite que precisamente todas estas personas que se movilizan o que o que ven la movilización con ciertas dudas noten y tengan conciencia de que hoy día existe y sigue existiendo con mucha fuerza una estrategia comunicacional de parte de los poderes dominantes para poder seguir escondiendo lo que sigue ocurriendo entonces en ese sentido agradecemos con mucha profundidad que hicieran estas instancias porque permiten despertar esas conciencias quería además contar hace como dos semanas que no hay para acá o hace diez días porque por un concurso de fotografías que se hicieron respecto a la movilización del año pasado y hay una foto que salió elegida que me parece que traduce muy bien el momento histórico en el cual estamos que decía era un cartelito de una marcha el año pasado que decía Pinochet que muere de herencia como bien dicen la herencia de Pinochet en el fondo y la lucha por los derechos humanos es una lucha que sigue vida hoy día está claro probablemente no nos van a matar por salir a marchar más allá de que el año pasado asesinaron a Manuel Gutiérrez asesinaron a Matías Catrileo pero son casos más aislados pero la lucha por los derechos sociales universales la lucha por los derechos que nos quitaron por la educación por la salud finalmente la lucha por tener una vida digna y no estar sujeto a los vaipenes de las grandes capitales que mueven en el país está más viva que nunca y está hoy día finalmente resituándose nosotros este año tenemos toda la disposición a seguir movilizándolo ya la última semana el 21 y el 25 de abril hay dos movilizaciones fuertes convocadas por el sistema educativo porque entendemos que desde ahí estamos dando una lucha por volver a cambiar el carácter del Estado y por volver a tener nuestros derechos sociales universales garantizados como debe ser y no en manos de los pocos empresarios creo que el esfuerzo que va a hacer en el 28 por resituar la memoria colectiva como una herramienta de lucha para lo que estamos haciendo hoy día es fundamental así que vuelvo a dar las gracias por este espacio y por lo que hacen propiamente agradecerles la convocatoria muchas gracias por haber venido y también recordarles que esta muestra itinerante va a circular por la FET que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en las comunas de la Granja San Miguel Pedro Aguirre Cerda en Espacio Mata en el Museo de la Memoria y por último en la librería Lea Más que queda en el campo muchas gracias una vez más y los dejamos invitados para que vean la muestra muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.